El texto constitucional lo que establece claramente que la política monetaria venezolana es y la maneja el Banco Central de Venezuela y el Poder Ejecutivo que es el Presidente de la República. Eso está en la Constitución, o sea que tiene un desconocimiento total de lo que es el texto constitucional. Pero como nosotros sí estamos perfectamente claros en el proceso revolucionario, aquí lo que se vino a discutir es lo de las reservas internacionales y de los lingotes de oro que ustedes sacaron del Banco Central de Venezuela, que se llevaron del Banco Central de Venezuela el oro que le pertenece a todos los venezolanos para depositarlo allá en los bancos norteamericanos simplemente para ganar las comisiones tradicionales que ganaban ustedes en la Cuarta República, sus ministros de Hacienda y sus presidentes del Banco Central de Venezuela. Esa es la realidad. Y ahora la realidad que tenemos los venezolanos, gracias al pueblo soberano de Venezuela, es que tenemos un presidente como el presidente Hugo Chávez, que está repatriando el oro venezolano para depositarlo en el Banco Central de Venezuela. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Gracias.